Estoy en vivo de vuelta amigo Chicos me di cuenta Van 6 personas Esperen que entren un poco más y voy a dar explicaciones Olis, olis otra vez Me di cuenta que había arrancado el vivo muy temprano O sea, cortamos el vivo Y faltaban como 20 minutos igual para Que arranque la canción No pasa más Es que estamos acá en silencio, estoy casi turna Por Dios, ¿qué hora es? Y 56 4 minutos, malditos 4 minutos Es que si va, estoy como Hoy hubo un par que lo pudieron ver Porque me confundí Y en vez de poner, creo que Estreno pusimos oculto Y en oculto un par de personas lo vieron Y creo que estaban buenos, porque comentaron Está buenísimo Yo ya quiero ver Esta canción, saben que no iba a ser la primera Que iba a ser, les cuento Iba a ser la última Pero después, bueno La primera iba a ser una canción festiva Pero Visto y considerando lo que sucedió Dije Estoy un poco más oscuro Si, estoy en un momento Un poco más abajo Como para salir con esta canción tan arriba Y ahí dijimos, bueno Nada Sacamos El tipo de Que además Ahí está Sil, hola Sil La faraona guerrera ¿Cuánto dura el video? Dura Ay no, porque no quiero decir Como que no quiero espoilear nada Tipo hasta A las 9 Cuando se publica Iba a publicar Como un adelanto Y dije No voy a publicar el adelanto Voy a publicar mi voz Diciendo Vaya a ver el video Así no espoileo nada Tipo Y vale Y lo tienen que ver Queriendo ver un video tuyo Hace mucho que no seguía vivos Acá preguntan ¿Por qué cambias de tu foto de perfil? ¿Por qué es la foto de? Ah ¿Por qué cambié de foto de perfil? Nada Es que me siento Como no puedo decirlo No Es una foto de De un video Que es una foto Que está muy buena Muchos dicen que me parezco A Ricky Ford Y otros que me parezco a Sandro Son y 58 Chicos Dos minutos más Dos minutos Amigo Está sol Si no te amo Sí Está sol Ay no la vi Ay sol Olis Olis Fíjate Vos a mi canal Podés verlo Porque hay mucha gente Que no lo puede ver Que tipo Yo soy Martín Sirio Música Yo tengo entrada de YouTube Ay que mierda Pero tipo ¿Tenés la app? Sí Sí Tanto no Para ver YouTube Mientras Poné Martín Sirio Música Tipo si te sale el canal A ver Pará Ya tiene que estar Ah no Y 58 Faltan dos minutos Dos minutos Pará 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 Ahora siento mucha presión Martín Sirio Música Música Está muy buscado No 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 Pero esta te sale en EMA Tipo Ahí está Te está haciendo Martín Sirio Es Martín Sirio Música No 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 sé música Está bien Está bien Pero está Sos mi madre Sí Soy tu madre Pará Ya debe faltar un minuto Ahí no sale El canal No sé cómo buscarlo Bueno igual Chicos Dejé Que pueden deslizar Martín Sirio Música Para Tipo de You Igual Tipo de You No va a salir Si todavía no está estrenado Claro A ver Ah sí 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 Si pone Martín Sirio El Tipo de You Sale Pero no no Pero todavía no se estrenó Y la foto de portada Perdón Quiero la foto de portada Dramática Dramática No no Está muy buena ¿Ya? Falta un minuto Chicos un minuto Ahora yo pongo el link Tipo Entra Termina el vivo Entra en mis historias Pongo el link Y pueden deslizar O si no pone Martín Sirio Música El Tipo de You ¿Al vivo ya se estrenó? No Falta unos segundos Falta unos segundos Unos segundos Tipo contemos todo Contemos Tipo Ya está acá Mirá ¿Pero dices cuántos segundos? No no Se pongo que se va a activar así Falta Quiero que cambie el ¿Por qué tarda tanto? Dale Pero capaz tenés que actualizar vos No no A ver A ver No ¿Se va a empezar pronto? Ahí están todos ahí chateando 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 ¿Ya son las 21? Ya está Vamos ¿Ya son las 21? Pero se está estrenando Me siento como el año nuevo Sil Sil Hace algo Sil Me siento como Jerry Halliwell Cuando sacó el look at me En el año 97 ¿No vas a meter la cara? Me si vas con Igual una cara matada La cara matada Sí Pone ¿Qué hago? Lo están pudiendo ver Ahí está Martín Ciro Música Estreno El tipo de Sí Sí Ahí está Mirá mirá Con Camper y todo Boludo ¿Por qué un minuto? ¿Por qué dos minutos? Muy largo Muy largo ¿Por qué señor? Chicos Faltan Un minuto Un minuto Un minuto Tenta ¿Ya está escuchando? No, igual Esa no es mi canción Amigos Es una canción de YouTube Tipo rando Ahí lo amo Es mi tía Irma Usando la aplicación Piensa que la canción Que suena De los medios No, quiero que cuando suene Suene fuerte Ah, ok, ok Y ponelo con Bluetooth Sí Ay, ya, 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 ya La tele, la tele La tele, la tele Vamos, amigo Vamos, vamos La concha de la hora Esa tele de 80 pulgadas Amigo, prendela No, que tengo el cable este Para poner el tipo de música ¿Cuánto falta, amigo? El celular Un minuto Un minuto, un minuto, un minuto Un minuto Ay, amiga Está Agostina Agos, amiga Ay, perdón Que no estoy viendo Quienes están Perdón, perdón Pero estoy como Acá, acá, acá Bueno, mirá ¿Cuánto tiempo? Vamos 45 segundos 45 segundos ¿Y la tele ya no se prende? Sí, está Ah, estoy temblando Chicos, perdón No puedo enfocar Porque estoy como Esto y cuando entrevisté a Mel C Tipo rankea Top 1, top 2 La lima en cuello La lima en cuello La lima en cuello Vos estás tomando nota Acá el que está comentando Cualquier cosa, eh Que después Tipo vlog Feli, Feli 18 segundos 18 segundos 18 segundos Cuando se cumpla 18 segundos Yo voy a salir del vivo Amigo Bajá un poco Bajá un poco Cuando se cumpla 18 segundos Ya quedan 10 segundos 10 segundos Contamos todos Y salimos del vivo Y vamos a verlo 9 8 1 1 ¡Ya! ¡Chicos! Los amores Los amores Los amores ¡Aaa!